¡Mueva! Choco Horta, cuídate de la lengua, ¡ay mi madre! Cuídate de la sin hueso La buena es la de la sin hueso La que abre la gente Que murmuren, que repiten Si nuestro amor ganaría Aumentan más sus raíces De la que hablen aquellos Que han vivido la mentira Mientras nosotros vivimos La calidad de la vida En nuestro amor hay raíces Ya se siente casi mal Y son de amor y ternura Muy difícil de alcanzar De la que hable la gente Ya no importa que critiquen Si nosotros, pobres, cada día Viviremos más que dices Cuídate de la lengua Cuídate de la lengua Deja que hablen, que nos critiquen Que digan todo lo que inventen chistes Cuídate de la lengua Cuídate, cuídate de la lengua Que condenan por aquí Que critican por allá Y que se metan la lengua Donde se esperan su escuridad Cuídate de la lengua Cuídate de la lengua La verdad no me preocupa Que hagan mal de mí Si con él yo soy feliz Cuídate de la lengua Y bien feliz Cuídate de la lengua Que digan todo lo que quieran No me preocupen Lo mismo a mi manera Que murmuren, que critiquen Que digo mi que digan lo que quieran Que giga lo que quieran Todo lo que quiero Te digo sugeros Si las lenguas son muy buenas Que por ti que digan lo que quieran Que me placer Todo esto loök Desde tuanyo Que sigan lo que quieran Que digan lo que quieran Que perdanlo nh quieren Tengo cuargas Soy sacerdas Música Música Música